Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes Isma Rimón. Soy Isma Enrique y hoy os voy a ayudar a intentar memorizar un poco las coreografías. ¡Empezamos! Hola chicos, en este vídeo súper corto de las clases de aeróbic es solamente porque ha habido algunas preguntas que me habéis hecho sobre cómo memorizar la coreografía porque se olvide y tal. Yo tengo muy mala memoria y también se me olvidan. Entonces los trucos que yo utilizo que os pueden servir es, por ejemplo, bueno, esto de aquí es como un apunte que yo hago, pero esto ahora lo explico. Las coreografías que yo hago de aeróbic, mira, os explico las clases que yo tengo. Yo tengo clases de aquagin, clases de mantenimiento, clases de aeróbic con step, tengo clases de pilates. Son muchas clases que me las tengo que preparar el fin de semana y luego meterlas aquí y que no se me olviden. Bueno, pues el truco que hago, ay, bueno, y las clases que tengo de mantenimiento, pues tengo alumnas que son como más avanzadas y otras que son más mayores y tienen muchas lesiones, las rodillas y tal. Entonces no puedo hacer lo mismo en una clase que otra. Entonces, siendo la misma clase, tengo que hacer cosas diferentes. Entonces, para memorizar e intentar no estar todo el fin de semana preparándome coreografía, pues lo que hago es la parte del calentamiento de la clase de mantenimiento, hago un calentamiento aeróbico, lo que pasa que es cortito. Entonces, ese calentamiento aeróbico intento que coincidan los pasos, más o menos, con la clase de step que viene después a última hora. ¿Y eso cómo lo hace? Si es una clase de mantenimiento y lo otro es una clase de aeróbico con step, ¿cómo lo hace? Vale, pues bueno, pues por ejemplo, la estructura de la coreografía de step es diferente, pero puedes llevar, por ejemplo, Vs. Yo puedo hacer en una clase de aeróbico Vs, por ejemplo, una V aquí y una V aquí y también lo puedo hacer en un step, subiendo al step y tal. ¿Vale? Aunque a lo mejor no me quede exactamente igual, pero es la V. Entonces, yo me acuerdo que el primer paso es la V, aunque cambie un poco porque es step y aunque le cambie un poco los brazos, pero el primer paso es la V. Luego, puedo a lo mejor introducirle en el step algún paso más, pero así con todo. ¿Vale? El inicio a lo mejor de cada bloque coincide con los LANs. Pues por ejemplo, en la clase de mantenimiento en el calentamiento aeróbico hago a lo mejor LANs, ¿vale? Que son a lo mejor así. Y en la clase de step hago LANs, pero me subo al step y hago toques hacia adelante, que son LANs también, pero son diferentes. Pero en mi cabeza está que son LANs. Y cuando ya te acuerdas de que son LANs, ya se te viene a la cabeza el paso que es más o menos. Bueno, aparte también, cuando hago mis coreografías en mi casa el fin de semana, pues también hago un mini vídeo ahí un poquito mal hecho, para que no se me olvide, porque muchas veces lo grabo, o sea, lo hago y al día siguiente empiezo, uy, ¿cuál era? Porque lo hago un poquito así por encima. Y luego ya, al día siguiente ya me pongo en serio a asimilarlo. Y empiezo, uy, ¿cuál era? Y ahora se me ha olvidado y tal. Y se me olvida, me quedo en blanco y tengo que inventarme pasos nuevos. Entonces, lo que hago es, en un momento, pim, pam, me lo grabo, lo visualizo y, ah, ya me acuerdo. Y entonces ya lo hago ya en serio para quedarlo aquí. Bueno, también puedes copiar las coreografías. Lo que pasa es que entre copiar, memorizar y tal, te tiras todo el fin de semana haciendo coreografía y luego toda la semana también, y al final acabas hasta aquí. Entonces, yo al principio las copiaba, cuando estás empezando las copias. Pero luego ya se te quedan más en la cabeza. Bueno, otra cosa que tengo aquí, que son unas coreografías que están aquí copiadas. Os la acerco un poquito, no sé si se verá bien. Ahí, ves que tiene diferentes colores y tal. Bueno, pues esto son unas coreografías que yo me hago, como está de moda el zumba, pues no es que yo haga zumba en las clases, pero hay veces que preparo con una canción que me ha gustado, que está de moda, saco la estructura musical, esto es la estructura, y ahora hago para cada trocito, cada bloque, hago unos determinados pasos. Por ejemplo, no sé. Y luego además en el estribillo hago los mismos para que quede bonito. Y además intento que la canción que hace chiqui chiqui cha, pues hace un paso que vaya con el chiqui chiqui cha, para que quede divertido. Entonces, no es que yo haga, yo no hago zumba, pero hago mis coreografías con canciones actuales. Entonces, como eso tiene que ir exactamente con la estructura musical, pues si te equivocas en un paso, ya todo lo demás va fatal, ya te has perdido. Entonces, como yo tengo un mal de memoria, pues necesito un soporte visual. Esto es como las partituras de los músicos. Como yo digo, los músicos se saben lo que están tocando de sobra, pero van con su partitura para no perderse nunca por dónde van. Entonces, yo aquí lo que hago es sacar las estructuras de 32 tiempos. Si tienen unos cuatro tiempos sueltos, los pongo ahí bien señalados y tal. Y luego, en los bloques que hago exactamente los mismos pasos, pues los subrayo del mismo color. Para que así, cuando tenga yo la chuleta en el suelo, con solo mirar, ya sé más o menos aquí en el rosa los pasos que van, que los tengo aquí en mi cabeza, claro, porque los he ensayado, y luego aquí abajo que se repiten otra vez los mismos bloques. Entonces, ya cuando los repites mucho ya se te queda, pero claro, como digo, tengo muchas clases que preparar y yo tengo muy mala memoria y entonces necesito soporte visual. Entonces, como acabo de decir, como los músicos que se ponen la partitura, pues yo lo mismo, yo lo pongo en el suelo y con una visual ya lo tengo todo listo. Y bueno, esos son los truquillos que yo suelo usar. También hay que practicar mucho las cosas para que se te queden, sobre todo cuando estás empezando, se necesita practicar mucho. Te aconsejo que si estás empezando, no te vayas a hacer coreografías muy difíciles porque te haces un lío, ya no me acuerdo cómo lo empezaba, si era el pie aquí, si era el pie ahí, y te sale un churro y los alumnos se paran porque no les sale. Entonces yo te aconsejo pasos facilitos, que si talones, cosas que suban las pulsaciones, subís mucho los brazos, que eso hace que suban las pulsaciones y bueno, la velocidad de la música también hace que quemen más, pero tampoco sin pasarse. Y ensayar mucho, pasos facilitos que no sean tan poco aburridos y practicar, ¿vale? Bueno, pues con esto espero que os haya servido de ayuda, que me hayáis sabido explicar bien, que yo creo que sí, porque me he extendido bastante. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un vídeo más, que espero que este os haya gustado, que compartáis, por favor, compartid. Dadle al like también y nos vemos la semana que viene. Besitos para todos. Sé que me veis por Argentina, por México, Perú, Colombia, por ahí, y en España también, claro. Besitos para todos. Y escribirme que cuando puedo contesto. Chao.